Vamos a hacer la representación en vistas normalizadas de esta pieza que ya estamos viendo que su geometría tiene dos partes que no están favorables a ninguno de los planos de proyección, así que utilizaremos vistas auxiliares. Digamos que mi dirección de alzado va a ser esta y vamos a empezar a utilizar este gráfico en Paint para poner las cotas aquí mismo. Digamos que estos son 40 unidades que necesito para el alzado y estos son 15. Bien, pues sería dibujar un rectángulo que empieza en 0,0 y va a 40,15. Eso es gran parte de mi alzado y ahora vamos a ir poniendo cotas aquí. Digamos que esta dimensión de aquí serían 10 unidades. Vamos a ponerle 10 unidades. Esta de aquí vamos a ponerle 25. a este ángulo que está aquí. Lo vamos a representar con un gráfico aparte. Vamos a poner que son 160 grados, el ángulo que se forma aquí. Vamos a poner que el radio de estos son 5 unidades. Vamos a poner que la distancia desde el origen de ese arco hasta aquí sean 12 unidades. Y con eso vamos a empezar a trabajar. Tenemos que dibujar este plano horizontal. Y esto tiene un espesor que también se lo hemos puesto de 6 unidades. 6 unidades. Vamos a dejar una línea desde el punto medio con más 0. Y vamos a hacer una paralela a 3 unidades hacia arriba y 3 unidades hacia abajo. Y vamos a hacer una paralela. con la cual esta desaparece. ¿Cómo dibujo una línea tal como esta inclinada? Esta que está aquí. Empieza aquí. Y acabaría pues imagina que estos restos acabaría aquí. Tiene 25 unidades y tiene un ángulo de 20 respecto a la horizontal. Este ángulo es 20. Bien, pues vamos a dibujarlo en coordenadas relativas pero polares. Es decir, dibujo una línea que arranca aquí y va a 25. Y en vez de poner una coma pongo un símbolo menor de ángulo. y ahora va a 200 grados que es 180 más 20. Y me hace el plano inclinado tal y como me lo quería. ¿Cómo hago este que desciende? Voy a hacer una paralela a 6 unidades de esta. Paralela a 6 unidades. Y donde acaba, acabó. Y una línea que una este extremo con este. Esta unión que se produce aquí se puede arreglar con la orden de aflán mientras la distancia esté a 0 que viene por defecto. Pues toca los dos elementos de línea. en este caso hay que tocar aquí y hay que tocar aquí y desaparece lo que sobre esa línea. La otra pletina la que está por aquí digamos que este dato se lo voy a poner ya esto sería 8 unidades a esto no lo había puesto vamos a poner que son 12 no iba a ponerle 12 unidades 12 unidades y este ángulo que está aquí también lo represento con un gráfico a 45 grados pues esto es lo que necesito digamos que estas dos entidades que están aquí se pueden hacer simétricas y quitarle lo que sobre a una simetría respecto de un eje que pase por la mitad y de esta línea quito lo que me sobre hago una circunferencia concentro aquí y radio 8 unidades y yo sé que todo eso me sobra lo recorto diminuo la circunferencia y ahora lo mismo que antes trazo una línea y arranca aquí y va a 12 unidades coma perdón menor y el ángulo 45 ahora hago una paralela a 6 unidades que es el espesor y donde se encuentren pues se tocarán y se cerrarán a altura de la línea que vaya de aquí hasta aquí y ya el alzado a efectos de líneas vistas está completo vamos a hacer la planta ahora para la planta me haría falta una dimensión tal y como esta de aquí vamos a decir que estas son 30 unidades por lo tanto activo el forzado de coordenadas para empezar justo en la misma vertical y con la orden rectángulo le digo que haga aquí un rectángulo que empiece de aquí y que vaya a 40 menos 30 ya tengo rectángulo vamos a quitar el forzado de coordenadas este espesor habíamos dicho que lo vamos a poner todos iguales a 6 también lo habíamos puesto a 6 por lo tanto una paralela a 6 unidades y ya tengo ya la pared interior estos dos planos ya en la planta se empiezan a ver deformados por lo tanto solo voy a representar su parte sin deformar es decir hasta aquí para este plano y hasta aquí para este plano lo que es lo mismo una línea que baja perpendicular aquí ¿cuánto? pues lo que vamos a hacer es que en la capa ejes la voy a poner voy a dejar un eje que pase de punto a medio a punto a medio porque la pieza es simétrica respecto del mismo vamos a cambiar a la escala el tipo de línea vamos a prolongar un poco más los extremos de este eje y voy a hacer paralelas digamos que esta dimensión que tampoco está voy a fijarla en 20 unidades 20 unidades por lo tanto hago paralelas de 10 de este mismo eje y lo que hago es que cambio estas dos líneas de capa están a listas vistas y los límites están establecidos desde arriba por aquí tras una perpendicular voy a cambiar de capa ya para que todo salga en la capa que corresponde una línea desde esta toca aquí y perpendicular y lo mismo de aquí aquí esto que sobresale lo puedo aprovechar para hacer lo que ya explicamos en clase que es una solución para explicar que nuestro acabado todo está incompleto y lo hemos truncado de esa forma llevarlo a su sitio debe estar aquí y en el otro hago lo mismo una spline por cuanto clic suficiente con eso estoy indicando que mi vista está truncada y ahora la representaré correctamente en la vista auxiliar correspondiente elimino los sobrantes que serían estos tramos interiores y voy a hacer ahora esas vistas auxiliares las vistas auxiliares simplemente es representar en la verdadera magnitud esta dimensión esta geometría es decir sería según esta dirección y la otra vamos a ponerla por aquí entonces ¿cómo sería la representación desde esta línea hacia abajo de todas estas geometrías? pues simplemente hacemos una paralela por ejemplo a 20 unidades para que esté bien separado de esta línea ya tiene la instalación que le corresponde ¿qué ancho hemos dicho que tiene? pues 20 pues le ponemos 20 comprobamos la distancia de aquí son 20 unidades está perfecto y ahora lo uno con línea por aquí lo uno con línea y por aquí lo uno con línea también solo tengo que redondear estas esquinas con la orden de empalme le digo que el radio redondeo vamos a fijarlo ya son 5 unidades por lo tanto aquí le pongo un 5 y toco estos elementos repito la orden aquí podríamos poner también un eje de simetría para advertir que este trozo es simétrico y lo que voy a hacer ahora es dibujar este arco le hemos dado radio 5 y está a 12 unidades del centro hago una paralela de 12 unidades y ahí está el centro una circunferencia con centro aquí voy a hacerla en la capa que le corresponde la intersección si acaso los modos de referencia no me estoy poniendo el punto adecuado de la intersección de estos dos elementos y el radio es un que era 5 ahora voy a poder recortar cosas que me sobran aquí como por ejemplo antes de recortar tengo que pasar dos líneas que son paralelas realmente otras dos paralelas por punto de atravesar en este caso de esta línea hasta esta intersección y de esta línea hasta esta intersección luego alargo hasta afuera y ahora recorto lo sobrante que es según estas dos líneas me sobra esto y esto y según este arco me sobra esto y esto esto lo puedo eliminar completo esa sería la vista falla algo fallo algo esto tiene que medir 12 unidades algo falla aquí para repetir la orden y es que habíamos dado vale falla 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 entonces esto hay que darle correctamente 10 unidades 10 unidades tiene diámetro vale esta entonces ha quedado mal la elimino esta la que está correcta recorto vamos a ver si ahora está correcto tiene que medir 5 compruebo que todo va bien distancia de aquí a aquí la espectacular son 5 unidades aquí son 10 por lo tanto este de aquí también son 5 está bueno pues esto está bien vamos a la otra vista auxiliar que sería la de aquí una paralela a 20 unidades de este lado y vamos a empezar a acotar en si esta es metida vamos a decir que esto tiene 20 unidades por lo tanto aquí son 20 lo demás lo unimos con línea y queda arrematado y ahora vamos a plantearnos una hipótesis de donde está esta circunferencia vamos a decir que tiene un radio 2 y que la distancia entre centros son aquí está 14 y esta distancia entre centros 6 no tiene que ser ponerle 7 6 y 8 por lo tanto la paralela a los extremos es a 3 y medio lo elimino paralelas a 3 y medio para que la distancia entre orígenes sea 7 y ahora circunferencias de radio 2 donde se toca aquí radio 2 aquí radio 2 aquí otra y aquí otra entonces esto además lo borramos borramos y ya tenemos las 4 circunferencias dibujadas vamos a a la capa ejes y vamos a ponerle unas marcas de centro vamos a hacerle una como nos sale como nosotros queremos la vamos primero a descomponer porque esto no me permite cambiar el tipo de línea por lo tanto le digo descomp y selecciono todas las entidades que la conforman le digo que está en la capa ejes bien pero el tipo de línea que sea por capa y la escala del tipo de línea para ella que sea 0,5 por ejemplo y ahora la cojo y la giro y da todo esto desde aquí 45 grados y ahora lo que hago es que la copio cuando está poniendo todas las marcas de centro y tiene que descomponerla copio esto desde el origen a este centro a este centro y a este centro y a esa parte queda resuelta faltaría transferir lo que se está viendo aquí a las correspondientes vistas ocultas en este caso aristas vistas no aristas ocultas tengo que hacer una línea que va desde esta intersección realmente pasa por la generativa de esta intersección como solo esta utilidad se mueve si es perpendicular si es vertical o horizontal lo que hago es que la trazo entera y luego la recorto desde esta intersección perpendicular y recorto lo que me sobra de aquí que es esto esa es la lista oculta y ahora hago lo mismo hago líneas que van desde esta intersección perpendicular aquí hago lo propio con otra y con otra y lo que hago es que recorto lo que me sobra según este elemento cortante todo esto se limita faltaría pasarnos también a la capa ejes para decir que aquí también tenemos unas líneas de centro que están entre líneas ocultas y lo que voy a hacer es descomponer las dos y las cambio a la capa pero que cojan el tipo de línea de la capa y también un espaciado menor bien pues ahí estaría ya los dibujos terminados faltaría pasar por aquí una línea de ejes que la trazo desde el centro perpendicular a esta línea lo que hago es que estiro un poco ahí estoy indicando que esto tiene una entidad circular y que su eje pasa por ahí y faltaría en las aristas ocultas esta pared interior hay que sacarla también por lo tanto son líneas que pasan por aquí son perpendiculares se trazan tan sencillamente como es de acuerdo digamos que la escala del tipo línea general queda un poco corto eso acabo ya mi dibujo que como siempre lo que quedaría sería aquí pasarse espacio papel y decidir que la escala sería la más correcta puede ser que uno o dos esté bien no sería muy pequeño habría que decidirse cuál sería la más apropiada ustedes saben aquí se puede trabajar un rato mira uno uno se podría decir que queda bien pues me paso espacio papel desactivo la capa ventana me pongo la capa cero por ejemplo y desactivo ventana para que no se vea faltaría acotar poner la escala y los nombres pero ya mi ejercicio quedaría así nos faltó simplemente aquí hacer una marca de centro o lo que es lo mismo una línea que vaya desde aquí hasta aquí en la capa ejes desaline la cambra de capa y la estiro un poco y por último me falta señalar podemos ponernos en una capa nueva que se llame cotas por ejemplo señalar las flechas que definen la dirección y eso se hace directriz que está aquí quedamos en él entonces le damos un punto que es donde abarca la flecha arrastramos ya sale la punta y le ponemos la letra A mayúscula clicamos fuera y ahora modificamos las propiedades de esta flecha que sería simplemente seleccionarlo un subpinzamiento decirle que esta distancia de cemento es que va a cero para que quite esa separación y lo dejamos así esto lo hemos llamado A' según el gráfico vamos a ponerle un contenido que tenga esa apóstrofe A' y en la otra le ponemos a segunda lo mismo una generatriz que arranca tal que aquí por ejemplo le mueve esta dirección y lo mismo le ponemos A comillas echamos fuera y a esto le acabamos las propiedades recuerden que que es aquí ponerlo a cero y ya con eso queda el dibujo terminado recuerden que aquí donde vemos ese acabado faltaría aportar poner nombre de la carátula y listo